El rey Felipe y Leticia lloran tomados de la mano, el triste adiós que los une. La muerte de Alex Lecchio ha causado en su momento una conmoción sin igual en España y los reyes no estuvieron ajenos al dolor de una de las personas públicas más queridas del país, el sobrino del rey Felipe sigue vivo en los corazones de la familia real quienes también se han visto emocionados por el drama que no cesa. La muerte de Alex Lecchio Mi relación con el rey Felipe siempre ha sido epistolar. Cuando decidí que quería estudiar en Estados Unidos estuvimos hablando por carta para que me aconsejara la mejor universidad. La confesión ante los medios en 2017, recordando este entrañable momento de su vida, calaba hondo en el palacio de la zarzuela al conocerse el triste adiós de Alex, quien de vez en cuando vuelve a emocionarnos a todos a través de la cuenta de Instagram de Ana Obregón, el que se ha convertido en el mejor álbum de recuerdos de su vida. La actriz y su exmarido Alessandro Lecchio, amigo del rey Felipe y del emérito Juan Carlos, no solo utiliza sus redes sociales para transmitir su opinión sobre temas de actualidad sino también para compartir algunos de los buenos momentos que vivió antes de que su hijo Alex falleciese. En un símbolo de fortaleza sin igual destacado públicamente por el rey Felipe, la familia ha publicado, New York. Abril de 2018 10 días antes nos acababan de decir que nuestro hijo tenía cáncer. Actitud Fortaleza y sentido del humor de unos padres que siguiendo el ejemplo de nuestro hijo tuvimos hasta el final. Son las palabras antes de publicar el vídeo.